Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Toma nota La primera cosa que debes hacer es consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto Y como cosa importante, debes tener en cuenta las advertencias La loperanida, es un medicamento, o agente antidiarréico Fármaco sintético, derivado de la piperidina ¿Para qué sirve? La loperanida se usa para controlar la diarrea aguda Tratamiento sintomático de diarrea Aguda e inespecífica No infecciosa Usada en el tratamiento de diarrea crónica Diarrea del viajero Diarrea inducida por quimioterapia Y la diarrea constante Asociada con la enfermedad inflamatoria intestinal Su acción antidiarréica persiste hasta por 24 horas Se usa para reducir la cantidad de líquido En las personas con ileostomías Reduce el volumen Y el número de las heces La ileostomía Es la cirugía con abertura en el abdomen Para los desechos que salen del cuerpo A través de este La loperanida está indicada en el control de procesos diarreicos Provocados por bacterias Virus Y parásitos Este medicamento reduce el volumen fecal diario Reduce la pérdida de fluidos Y electrolitos Prolonga el tiempo del tránsito intestinal E incrementa la viscosidad de las heces fecales La loperanida es efectiva Contra la diarrea generada por una gastroenteritis O una enfermedad inflamatoria intestinal Ayuda a evitar la deshidratación Manteniendo el equilibrio de electrolitos en el organismo Ayuda a disminuir el número de deposiciones Durante el malestar Su efecto antidiarréico es debido A que disminuye el tránsito gastrointestinal Aumenta el tiempo de contacto Y reduce la secreción de agua Aumenta la absorción de agua y sales Precauciones La loperanida puede conllevar graves riesgos Si se abusa de ella Abusar de la loperanida puede causar graves alteraciones cardíacas No es aconsejable tomar este medicamento durante más de dos días seguidos Se debe tener precaución Dígale a su doctor si es alérgico al medicamento Si toma otros medicamentos Si ha tenido colitis ulcerativa O colitis Si tiene fiebre Sangre O moco en las heces Heces negras O dolor de estómago sin diarrea Si tiene insuficiencia hepática Si tiene VIH Este medicamento puede ocasionar somnolencia No conduzca Ni opere maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones El medicamento no se debe usar en algunos casos como Hipersensibilidad al medicamento Insuficiencia hepática grave Está contraindicada en gastroentritis Originada por un agente entero invasivo Se podría prolongar la infección Y aumentar el riesgo de bacteriemia Está contraindicado en casos de diarreas Causadas por intoxicación O por bacterias productoras de enterotoxinas Contraindicado en suboclusión intestinal Colitis pseudomembranosa Colitis ulcerosa Distensión abdominal O subíleo Disentería aguda Pacientes con enterocolitis bacteriana Causada por organismos invasivos Como Salmonella Chigela Chigela Y Campylobacter Reacciones adversas El medicamento puede causar reacciones como Estreñimiento Fatiga Algunas pueden ser graves Avise de inmediato Sarpullido Piel roja O con ampollas Urticaria Picazón Sibilancia Dificultad para respirar Fiebre Dolor de estómago Inflamación Sangre en las heces Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta Música 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 Gracias.